¡Aló, aló gente bonita! Estamos en una aventura más. Vinimos a Amank, un albergue para niños con cáncer, donde se les da la atención y el cuidado que necesitan. ¡Acompáñenos con la entrevista! ¡Está muy interesante! Este es un contenido exclusivo de La Repepena. ¡Aló, aló gente bonita! Estamos en una entrevista en el centro Amank, que es un albergue para niños con cáncer. ¡Aló, aló! Me encuentro con la presidenta Isabel González Sicilia Muñoz. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¡Ay, pues muy contenta de estar aquí con ustedes! Tenemos el conocimiento de que Amank va a ser la beneficiada por la séptima carrera de Patitos de Ule, ¿esto es cierto? Sí, fíjate que estamos muy contentos de que la Asociación Amigos de Yosu nos invitó a participar con ellos en la carrera. Es la séptima carrera que ellos organizan y bueno, ¿qué te puedo decir? Es una forma divertida para los niños, para la familia de ayudarnos. Así que pues los invito a todos a que participen porque de verdad que si todos ponemos un poquito de arena a todas estas asociaciones, pues podemos hacer la diferencia, sobre todo con nosotros en los niños con cáncer. Afortunadamente la ciudadanía responde siempre de forma muy positiva a las carreras de Patitos de Ule. Anteriormente era la Asociación Micho y Mau para Niños Quemados, hoy día es para Amank Niños con Cáncer. ¿Cómo fue que nació esta iniciativa? Pues mira, Amank se fundó hace 35 años en la Ciudad de México. La señora Lupita Alejandré tuvo un caso con su hijo. Tristemente el niño falleció. En lugar de ella, pues ahora sí que cerrarse en su caso, dijo No, voy a ayudar a todos los niños que tengan cáncer. Empezó con la Ciudad de México a darles medicamentos, albergue, su casa, después encaseó a una amiga, hasta llegar a abrir 24 centros a manca en la República Mexicana. Nosotros apoyamos a los niños que no tienen ni IMSS, ni ISTE y gozan con Seguro Popular porque el Seguro Popular, gracias a Dios, ya da medicamentos oncológicos. Una vez que el niño es diagnosticado de alta especialidad de Veracruz, nosotros vamos con la familia de todo el tratamiento de cáncer desde que llegan a Veracruz. Tratamos niños de todo el estado, por lo general viven lejos. Apoyamos con transporte, alojamiento, alimentos, actividades. Lo que tratamos de hacer es que el niño y la familia se sientan contentos, se sientan acogidos durante su tratamiento y lo pasen lo mejor posible. De documentación básica, como sea nacimiento, su póliza de Seguro Popular, fotografías para identificar al pequeño y al cuidador. ¿Ustedes investigan los casos personalmente? Mira, nuestras compañeras de trabajo social diario hacen visitas al hospital. Tanto el hospital los refiere, como nuestras visitas diarias hace que detectemos a tiempo y ya se hace la intervención con el familiar. Usted mencionó en un medio local que la mayoría de los que ingresan salen perfectamente sanos. Que no nada más el medicamento piense todo el tiempo en su enfermedad. El hospital nos presta ahí un área que es como una ludoteca. También muchas veces damos pláticas a las mamás, son admirables. Este ha sido el contenido exclusivo de La Repetina. Ya escucharon a la experta. Por favor, vénganse a dar una vuelta y nosotros nos vemos después. ¡Hasta luego!